A mediados de 2021, se anunció la producción de una cuarta temporada de Overlord y de una película titulada Overlord The Sacred Kingdom, y mientras que la cuarta temporada se estrenó en julio de 2022, la película se estrenará en Japón en formato IMAX el 13 de septiembre de 2024 y en las pantallas tradicionales de los cines el 20 de septiembre. Y aunque aún no hay una fecha oficial, la exhibición de la película en los cines de la América del Norte, Europa, América Latina, Medio Oriente y África está confirmada y probablemente tendrá lugar a partir de diciembre de 2024 o enero de 2025. El último tráiler de la película lanzado por Kadokawa el 7 de julio, además de mostrar un adelanto de la canción tema de la película, presenta a Ainz, Neya, Demiurge, Calca y otros personajes importantes del Arco del Reino Sagrado, ofreciendo a los fans una visión del tono oscuro e intenso del arco, mientras revela sutilmente la trama. Ahora, en cuanto al desarrollo y estreno de una quinta temporada, el director del anime de Overlord, Naoyuki, indicó que la decisión dependerá del progreso de la novela ligera. Para producir una temporada del anime de Overlord, normalmente es necesario adaptar tres volúmenes de la novela ligera y hasta el momento, de los 16 volúmenes publicados de la novela ligera, las cuatro primeras temporadas del anime, junto con la película Overlord The Sacred Kingdom, han adaptado 14. Por lo tanto, actualmente no hay suficiente material disponible para producir la quinta temporada, especialmente considerando que los volúmenes 15 y 16 son relativamente cortos. En el epílogo del volumen 16 de la novela ligera, el autor de Overlord, Maruyama, dijo que la serie terminaría en dos volúmenes, es decir, en el volumen 18, y posteriormente, él también mencionó que planea lanzar el volumen 18 poco después de lanzar el volumen 17. Pero cuando se le preguntó sobre la fecha de lanzamiento del volumen 17, Maruyama dijo que la espera probablemente sería larga. Ha pasado mucho tiempo desde que el autor dijo eso, por lo que se espera que los dos últimos volúmenes de la novela ligera se publiquen en 2025, lo que significa que es poco probable que una nueva temporada de Overlord se estrene antes del último semestre de 2026. Y si te gusta nuestro canal, conviértete en miembro, porque así además de ayudarnos mucho, también tendrás acceso a varios beneficios exclusivos, como por ejemplo tener acceso a los nuevos videos del canal con hasta 7 días de anticipación.